Mi nombre es Valeria Yanka, soy Mapuche estudiante del Liceo Técnico Profesional Pailahueki. Aquí hago el cargo de Secretaria de la Alianza Entre Dos Huarquén. Manuari Poupeñi, mi nombre es Fabián Yanka, estudio en el Liceo de Alonso de Arcida y Zónica. Y en este momento me encuentro como Huarquén del Grupo Intercultural. Manuari Poupeñi, mi nombre es Camilo Catrillanca, estudio en el Liceo Técnico Profesional Pailahueki. Y soy uno de los huarquénes de la Asamblea que está reunida en estos momentos. Bueno, nosotros estamos aquí para exigir cuatro puntos que son importantes para nosotros, para los Mapuche. Y una de ellas es la demilitarización de nuestra nación Mapuche. Este punto se trata porque acá hay demasiado excesivos carabineros. Podemos ver también que los colonos acá están siendo resguardados, cierto, por la fuerza policial en este caso. Y ellos son tan solo una familia, cierto, nosotros somos comunidades, somos pueblos Mapuche, que estamos siendo reprimidos. Creemos que eso es muy injusto. Igual recalcar que en la protección de un solo colono se está consumiendo tres millones diarios en lacrimógenas y municiones de bala. También con respecto a esto, nosotros también estamos preocupados por los niños, las personas que están en las casas, por esto mismo. Ahora nuestros hermanos están siendo dañados psicológicamente. Ellos al verlos jugar juegan al carabinero y al Mapuche. ¿Qué quiere decir? O sea que los carabineros matan y los Mapuches mueren. Otro de los puntos importantes y fundamentales que tenemos es el llano masallanamiento en nuestras comunidades. Ya que actúan con una violencia inexplicable, porque solo yo creo que van a buscar una vota y hacen un destrozo mayor. Y de esos destrozos también nadie se preocupa. O sea, las personas no tienen donde reclamar a eso, porque ellos son las autoridades. Y uno se supone que cuando le hacen algún mal, algún daño, uno va a donde ellos a reclamar. ¿Y nosotros a dónde vamos a reclamar si la misma autoridad no está haciendo daño? Creemos que es sumamente injusto, ya que nosotros estamos teniendo consecuencias que no son para nosotros. Tales como los heridos en nuestras comunidades, esto sucede en los allanamientos, los daños psicológicos que están recibiendo nuestros niños, nuestros abuelos, en el fondo toda una comunidad. Y el tercer punto, que es un liceo intercultural, que nosotros lo estamos pidiendo para no perder nuestra cultura. Llevar nuestra cultura, que siga reivindicándose en toda nuestra nación, que no se pierda eso. Este liceo también se basa en tener una mayor confianza para poder desarrollarnos más libremente, nosotros como macuche en este caso. Nosotros, junto con el liceo intercultural, estamos pidiendo el tema becas, que queremos las becas para todos los macuche. Ese es el último punto, que queremos aclarar también, que los niños con promedio 5 mínimo deberían tener becas. Ya no serían las postulaciones, sino que nosotros por la sencilla razón de ser mapuche y tener un promedio mínimo 5, ya podríamos recibir becas. Todos. Y tener el apellido de un apuche, obviamente. Podemos ver la disposición del alcalde también, de los señores concejales en este caso. Ellos están gestionando reuniones, están tratando de que haya una solución para nosotros. Yo creo que eso es sumamente importante, pero también queremos que se hagan responsables los demás, tal como el señor intendente, y también con todo esto pedimos que se pronuncie el ministro don Rodrigo Ginsperder, en este caso, que es el encargado de todo lo que es militarización y todo. Nosotros le exigimos al señor intendente que baje a esta mesa de diálogo que está acá en el municipio de Ercilla, ya que de ninguna manera nosotros vamos a ir a Atemunco. Recalcar que nosotros estamos dispuestos al diálogo y que llevamos, estamos en esta movilización en la municipalidad de Ercilla, y hoy día ya son 8 días que llevamos acá. Recalcar que nosotros somos acá dos asambleas, que ahora estamos siendo un fuerte más grande, porque nos estamos uniendo, y estamos viendo esto hace mucho tiempo ya. Creo que nosotros somos los que tendríamos que movilizarnos para poder lograr algo, y poder tener a nuestras comunidades más conformes. Nosotros tenemos una visión a futuro, que sería, ya si nosotros consiguieramos la desmilitarización, y no más allanamiento, poder tener un mejor futuro para nuestra nación Mapuche. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos mejor comunicación, mejor educación, y poder ser libres como deberíamos ser. Autonomía para nuestra nación Mapuche. Feintén, maíz. ¡Buenche, huevo! Siempre, huevo! ¡Buenche, huevo! ¡Buenche, huevo! ¡Buenche, huevo! ¡Buenche, huevo! ¡Azuna! Gracias por ver el video.